Otra vez en la plaza Guamuaya recibe a los cumanayagüenses. Danza, música y décima pusieron de manifiesto la posición de un pueblo que condena cualquier intento injerencista. Al igual que este virus que causa la pandemia, el bloqueo se para, asfixia y hostiga. Enfrentarlo no ha sido tarea fácil, sino un empeño en el que el papel primordial lo ha tenido la resistencia del pueblo cubano y su indeclinable decisión de defender la patria libre, soberana e independiente. Cuba, que no se detiene ni se detendrá ante ningún obstáculo, con el principio que lo primero es la salud de su pueblo, se mantendrá viva con el apoyo de todos, con nuestras deficiencias, pero unidos, aportando ideas, soluciones, como nos enseñó Fidel. Creando nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos las vacunas para inmunizar a nuestra gente y compartirlas con las que lo necesitan, porque Cuba no da lo que les sobra, sino que comparte lo que tiene. Ante los allí presentes, reconocieron la labor de un grupo de jóvenes destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. De igual manera, resaltaron la labor de los trabajadores del mayor centro para la atención a pacientes enfermos, el Instituto Carlo Roloff. Asimismo, estimularon a los integrantes del Sindicato de la Salud. En otro orden, trascendió la entrega de la réplica del machete del general Máximo Gómez al grupo Cumanay. Un espacio que puso al descubierto los antecedentes del Moncada y donde los comarayagüenses dejaron clara su posición. Jamás permitiremos que se ponga en peligro la tranquilidad ciudadana y haremos cumplir los mandatos constitucionales aprobados por el voto de la inmensa mayoría de los cubanos, que dejan claro que el carácter socialista de la revolución es irreversible, que jamás regresaremos al capitalismo y que es un derecho y un deber de cada ciudadano defender la revolución. Guillermo Martínez López, Notisur.